Es una extraña sensación Un extallido en mi interior La fuerza que me hace volar Sin decir nada Es un principio sin final Eres mi luz, mi fantasía La llama que prende mi vida Un sueño, un resplandor Un ángel que cayó Sin ti nada tiene sentido Y mi universo es tan vacío Me sobran los latidos y la respiración Un resplandor Muchos inviernos llegarán Siempre a tu lado quiero estar Es imposible naufragar Si estás conmigo La magia llega una vez más Tú eres mi luz, mi fantasía La llama que prende mi vida Un sueño, un resplandor Un ángel que cayó Sin ti nada tiene sentido Y mi universo es tan vacío Me sobran los latidos y la respiración Un resplandor Tú eres mi luz, mi fantasía Tú eres mi luz, mi fantasía La llama que prende mi vida Un sueño, un resplandor Un ángel que cayó Sin ti nada tiene sentido Y mi universo es tan vacío Me sobran los latidos y la respiración Un resplandor Un ángel que cayó Un ángel que cayó Un ángel Un ángel que cayó Un ángel que cayó